Música Tupinósio de Poestálica, ahora que estamos aquí hablando sobre los poetas de los palos, los 20 años y... Tupinósio de Poestálicas, Cooper, Enrico, Fegales, ¿qué puede decir? Nátaly Celio. Mirá, a mí me parece... ...recontravalorativo, recontravalorativo, que la gente... ...se agrupe, la gente... ...se una para expresarse o para hacer eventos y jornadas. Eso es lo esencial y que lo haga honestamente, autócticamente y libremente. Lo demás no tiene ninguna trascendencia, sinceramente. O sea, su disidencia después de la falta de Cooper, de Fegales, de Enrico, de Nátaly Celio... ...unas palabras para toda esa gente que quiere escucharte, ¿qué les puede decir ahora? No son enemigos, no son... No, no. ¿Qué son? Bueno, en primer lugar no se puede hablar de ningún tipo de disidencia... ...en relación con las personas que tú estás nombrando porque no son gente disidente. Son amigos y es amigo. Ex amigo. ¿Ega Cooper es tu ex amigo ahora? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué no es tu amigo? Bueno... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira... Eso lo quieren saber todos... Hagamos la... Mira, lo principal hay que entrar de lleno a lo esencial. Si uno deja de ser amigo, de considerar una persona porque es cuestión de cada uno. Es amigo. Y no hablemos de disidente, no es ninguna disidencia. En el caso, la que pueda ser considerada de disidente de repente es... ...Nátaly Celio. ¿Por qué? ¿Por qué disidente es Nátaly Celio? ¿Por qué? No, es probable. Yo no sé. ¿Pero por qué es probable? Porque en ningún momento me dijo que se apartaba por el que no había ningún tipo de diálogo al respecto. Ajá. ¿Y Enrico Díaz? Tampoco. O sea, él fue parte de la dirección de los poetas de la asfalto, pero... ...se partió con la amistad. O sea, no... ¿Y con Cooper? ¿Con Cooper? O sea, todo ha sido cuestión de amistad. No ha sido cuestión de disidencia. No ha habido problema en cuanto al fanzino. Y con Fegale, Fegale. ¿Qué pasó con Fegale? Por eso, yo te digo, la cuestión no ha sido cuestiones personales. ¿Cuestiones personales? O sea, no hay disidente. Porque no ha sido gente que salió de Poeta de la Asfalto discrepando de Poeta de la Asfalto. Fueron amigos que en un momento dado... ¿Y ya nunca más pueden participar en Poeta de la Asfalto? No, no. Escúchame, Pe. La cuestión es... Hay que ser concretos. Si dejan de ser amigos, por cuestiones personales, ahí queda. O sea, la cuestión de fanzino, la cuestión de Poeta de la Asfalto es otra cosa. O sea, no ha habido una discrepancia dentro de... Cuando estuvieron en el fanzino trabajando con nosotros, con Primo, con Laguna, con la gente de la conducción del fanzino. ¿Qué le dirías ahora? Diles unas palabras. No, o sea, yo... Que te van a ver en Primo TV, por favor. No, o sea, simplemente que si ellos, como decían... A Poetálica. ¿Qué le dirías a Poetálica? Un mensaje para Poetálica. Por suyo, Dios lo volvió. Ellos se han formado para hacerte la cagada, para joderte. Es un frente contra Poeta de la Asfalto, ¿tú crees eso? Que ellos han hecho su grupo con Percy, con toda esa gente contra Poeta de la Asfalto. Me parece que sería muy... muy minimalista y muy cursi que ellos hagan ese tipo de cosas. Pero parece que fuera así, ¿no? Porque están invitando a Rodolfo, al Primo, están jalándose a David Soto, como que quieren desestabilizar, ¿no? Sin querer queriendo lo están haciendo, ¿no? No, por eso te digo, a mí me parecería de poca valía que se basaran ese tipo de cosas para afrontar una cosa que no tiene... Unas palabras para Poetálica, ¿qué les dirías? Una sola palabra. Yo solamente estoy diciendo que para mí lo fundamental, lo esencial es que la gente se agrupe, que se una y que quieran hacer las cosas con honestidad, con honestidad, increíblemente. Y nada más. Me parece maravilloso, sea quien sea. ¿Y algún día tú te presentarías en Poetálica o no? Es que no sé tanto de eso. O sea, ellos te invitan, Richie Lacra, ex-poete de asfalto, y quieres decir, ¿te presentarías? ¿Irías? Mira, lo principal te digo, mira. Te iría al Pincho, eso. Te iría al Pincho Poetálica. Yo creo que, al final de cuentas, al margen de amistades hechas o deshechas, puede haber un frente común, una unidad común en cuanto a la expresión libre. Porque todos esos son ex-poetes de asfalto, ¿no? Porque Natalie, Enrico, Cooper, Fegales, fueron Poetálicas de asfalto. Ellos comenzaron con Poetálicas de asfalto. Si el mismo Fegales me dice, Poetálicas de asfalto era mi casa, yo me iba en mi casa, y ahora estoy Poetálica porque son mis amigos. Algún día... Poetálica no es una revista, ni es un fanzine, ¿no? Poetálicas de asfalto es más que eso, ¿no? Más que un grupo de amigos, Poetálicas de asfalto es una realidad, ¿no? Bueno, mirá, lo esencial, te digo, mirá, no se trata tampoco de levantar muchas cosas al trabajo de una gente. Lo principal es siempre mover el ánimo y la voluntad y la expresión de la gente. A mí me parece eso más importante que... Lo más importante, más importante que quedar en conos. Pero entonces, Poetálica y Poetálicas de asfalto son grupos que están ahí, nada más. No, cualquiera, cualquiera puede estar ahí. No, cualquiera puede ser la cucaracha que anda, el poste... Cualquiera, yo... Cualquiera, puede ser... Crash Lumbar, Galich... Yo quiero rematar esto, mirá, por ejemplo, si un día también, Gabriel Dópezca, que tenemos ahorita un receso, también hace su grupo, se va por allá, en buena hora, lo fundamental es que la gente siga activando. Que siga haciendo la vaina. Que sigamos apoyando. Que siga en movimiento, si no, a la mierda o demás. Ya, y se acabó. Ya, I guess I...